por mí no voy por favor voy a hacer me pasar por un civil respeto a los semáforos pero comisión fantasma no dura mucho un plan sí me voy a hacer pasar por un civil igual pero si alcanzo a llegar igual ya igual 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 no lo estoy buscando porque pues me obligaste a hacerlo claro que no porque no me puedes ver por me obligaste a todo me obligaste a hacerlo qué va a hacer qué va a hacer me obligaste pero ya wey por favor qué va a hacer wey me van a mandar mercenarios o qué pedo así que aquí wey diga no lo va a decir aquí a este perro no lo va a decir bueno ya pues y calmas perro que ya entregué el carro el tipo no alcanzó a cumplir con su objetivo el tipo no pudo haber esperado en el almacén que no aparece pero hay que ver los carros que tengo espera que no le aparece bro el windows más g bueno ahora sí guampa igual pues el windows más g no me sale windows más g sí para ver los sonidos detalladamente ¿cómo así que es eso wey? ¿para qué? ¿en serio? no no importa ya que madres bueno voy a por ti perro ahora sí perro vente vente perro vente vente perro vente perro vente 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 perro vente perro perro quiero hacer una prueba con usted en plan con el terrorite y otra cosa vamos vamos a intentar destruir el terrorite ¿qué te parece? córrele carnal córrele wey córrele wey córrele wey córrele wey córrele acá no va a casa le estoy haciendo una propuesta le estoy haciendo una propuesta y usted está diciendo que córrele wey le estoy diciendo que vamos a hacer una prueba sí 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 a ver qué propuesta es qué propuesta es vente WTF WTF me sacó a volar sí wey y ahí te calmas te calmas te calmas te calmas la madre esa madre no explota ah si no si lo maté si explotó wey qué miedo y ahora no va a aparecer el terrorite hijo de punto piú y quién atacó primero sí yo quién lanzó el primer misil pendejo vente perro Uy, vamos a hacerlo del carro. Pues usted, ¿no se acuerda, pendejo? Que me quería atacar con el carro. ¿Y lo ataque o no? Haga, haga, haga. ¿Lo ataque o no? Sí, me atacó. ¿Cuándo? Me lanzó un misil, güey, no vamos a... ¿Cuándo le lanzó un misil? Sí, güey. Pues me lanzó un misil. No le lanzó ningún misil, pendejo. Veanlo, veanlo, el perro, joder, pu... Vete, perro. No me tiras, no me tiras, ya güey, ya güey, ya güey, ya güey. Ya, 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 paz, 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 ¿dónde se te roban? Qué padre, güey. Invíteme, güey, invíteme a su... a su securo ser. Pero no vamos a hacer misiones. O bueno, quién sabe. ¿Ustedes qué es, güey? Vamos a... ¿Me retiro o qué pedo de mi securo ser? No, 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 no importa. Ah, no, sí, retires. Si no, no lo va a dejar montarse del carro. Ok. Ya, invíteme. Mejor le invito, sí. Rápido, carnal. Invítame, güey. Listo. A la igual la USB a... Ya, güey, por favor, ya, güey. Montese... Eh... Vehículos... ¿Qué es esto? Hola, virgo. What the fuck? ¿Qué? Hola, virgo. ¿Qué es eso? Güey, pedí un carro. No sé, güey. ¿Qué mierda? Seguro pago ahí. Pedí un... ¿Cómo se llama? Un brigade. ¿Usted lo pagó o yo? Usted, güey. Dice que... Dice que era gratis, güey. What the fuck is esto? Yo no pedí esto. Yo pedí fue este camión. El que tengo ahora mismo. What the fuck is eso, güey? Hola, virgo. Con este camión vamos a intentar matar el... Intentar matar el... 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 El terrorite. Pero el problema es que... Mire, mire los misiles que tiré. What the fuck? Hola, virgo. El problema es que para lanzar seguidos toca... Güey, eso atrás es una torreta. ¿Cómo se usa? Yo también puedo lanzar, eh. Vuelte, vuelte, vuelte ese, vuelte ese, vuelte ese. Blanco lo que es helado, eso, eso. ¿Qué es eso? Hola, yo lanzo como granaditas, güey. A ver. Como granaditas, no sé, güey. No, güey. Como mucho lo volteamos, güey. Se baja la mitad de la carretera, güey. Soporta a las autoridades, por cierto. No, mames. No, mames. No, mames. Ya me voy a poner una mina de protección. No, mames. No, mames. Hola. Voy a matar, perro. Voy a matar, perro. Hola, escucha. Dice que se marcha, güey. Dice que usted se salió, güey. Se une o me uno? Esto sí ya fue... Esto ya no es de conexión. Un asuste. No, no, no. Se fue por conexión ocupada, en plan... O sea, yo sé por qué es que pasa, güey. En plan... Lo de siempre. En plan... Alguien está viendo Netflix, o viendo YouTube, o algo así, güey. Me uno, eh. ¿En dónde? Felipe... ¿Quién está viendo Netflix? A su partida, güey. No, ¿quién está viendo Netflix? Tal vez sus papás, o algo así, güey. No, no. O YouTube. ¿Están durmiendo? Yo no estoy viendo YouTube. En plan, pues... O en plan, pues... Como la... Como la memoria, pues no tiene una conexión estable. Güey, eso siempre pasa. ¿No se acuerdan? A veces a mí me saca o así. No, no te calmas, perro. Te odio, hermano. ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¿Una cero? ¿Una cero? ¡Ya me estoy uniendo, perro! Ah, me va a tocar ir al... No quiero que hagamos un bambi con mi nuevo rifle, güey. Al casino. Esta madre. ¿Al casino? A retirar. ¿Para qué? 300. Necesito plata. El tipo... Retira, eh. El tipo es retirador, eh. A ver, ¿qué solicitamos? ¿Un Krieger? ¿Un turismo? ¿Toros? ¿El deluxo? ¿El shotaro? ¿El zorruzo? ¿El centorno? ¿El vigo? El Krieger. Ah, caray. El tipo es Krieger, eh. Pero invítenme a su securo server. ¿Te has unido o qué? Ah, no. ¿Puedes verlas? Sí. Ya, ya lo invité. Me registro en el club de moteros. Mando a mi moto. Me salgo del club de moteros. Mando a mi moto. Acepto la... Lo aseguro. Invíteme otra vez, porfa. Ajá. Es que... Sí, 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 entiendo. Te recuerdo que tuve que hacer eso. Listo. Listo. El plan es para pedir mi moto rápido, güey. Me da un montón de huevo para el mecánico, güey. Se ha llamado un chino. Es que el... Eso tiene el club de motos. ¿Dónde vamos a este pedo? ¿Al casino? Yo era en el putizo, así que... ¿Nos vemos en el casino? Ajá. Por ahí tendré que... 300 o 400 mil. ¿Me has escribido la idea? A ver. Jaja, eso es que me hizo reír. Qué malo. Sí, pues hice por esos lados. A ver. Sí, sí, eso me dijo el que... Que es... Pues es verdad. O sea, ha bajado una pinta de... De señora. ¿Qué te da ayuda? Por detrás y yo me pregunto. Señora, ¿me da la hora, por favor? ¿A quién se refiere, señora? ¿Quién parece señora? A usted, güey. Usted parece señora, güey. Sí, güey, yo sé eso. ¿En serio, güey? Sí, yo sé. Eso no lo niego. Estoy haciendo directo, por cierto. ¿A la enserio? A ver, el tipo está en directo, eh. A la, a la, ala, al tipo... Solo estoy grabando. Le estiman en un audio a... Iba a decir a Mayerly, pero es cierto que no le gusta que le diga Mayerly. A Lady. Al menos dígale Mayer, güey. Sí, pues enfusa. Pero es que dice que no le gusta que le digan Mayerly. Entonces, ¿qué le digo? ¿Lady o Mayerly? ¿O qué otro pedo? ¿O Mayerly? Cuando usted está conmigo me dice Mayerly. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no dice Lady, entonces? A ver si quiero el carro con todas mis ganas. ¿Por qué? A ver si quiero el carro con todas mis ganas. A ver si quiero el carro con todas mis ganas. Porque es que ya me... Espera, espera, no lo... Espera, no lo... No tiro la ruedita todavía. No lo tiro todavía. Ya la tiré. Ya la tiré, güey. En el caso, que bueno, que... Este carro sí lo quiero. Ahora espérame, yo la tiro, sí, espérame. Qué carro, yo lo quiero, güey. Ese carro. Espérame, güey. ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? No sé, pero es un carro muy bonito. En plan está chetado Güey, si tuve mucha suerte De ganarse ese carro, güey Pues chetado, pues chetado Chetado, chetado, no, pero bonito si está Y el tuneado está bien, cabrón Canjear fichos 330 Yo lo vendería, eh Ya tengo 350 mil Yo lo vendería, la verdad Yo me quedé esperado Tengo 33 mil dólares Se lo gana, me salgo del juego y me voy a Acostar a dormir Si le sale, me acuesto a dormir Y cierro el juego, trato Vamos Me va a tocar No le va a tocar RP no, qué asco, hijo de puta A mí también sale lo mismo, güey A mí también sale lo mismo A mí también sale lo mismo No te ve Vámonos Pero está bonito, güey Pero te digo algo Te llevo en el corazón, güey No me importa Te llevo en el corazón Aléjate Güey, ese tipo está borrachísimo, güey Míralo, güey Está borrachísimo, güey No, perdí las apuestas, güey Perdí las apuestas de caballos Míralo, güey Vámonos, Joaquín El tipo tiene un culo que no se lo aguanta Uff Uff El tipo tiene el El tipo tiene el culo de Dayane O el tipo En plan En plan En mi personaje pensando en En su chica WTF Al tipo se Se masturba En plan En plan El tipo coloca a su personaje En En ropa interior Y se masturba No, la ropa interior de aquí es muy fea Sí Cuidamos el búzaro, a ver Ah, como yo lo tengo Entonces ahí sí le sale gratis Sí, güey Sí, sí, sí Hola En plan aprovecha, eh Mi jefecito Vente, perro Yo pensé que íbamos a ir terrestremente, güey En plan Para usar carros Ah, ok Entonces pide un carro Pide un carro Ya, ya, ya lo pedí Está aquí, está aquí Está aquí Lo cojo yo primero, eh Güey, este carro Me fascina, cabrón Maneje, maneje, pendejo Me fascina Güey, no, ¿qué iba a manejar? Ah, este pende Güey Es que me gusta elizar, bebé Súbete, barro El arranque es brutal, güey Güey, güey Escucha como suena cuando se Cuando en plan Güey Qué What the fuck Cómo acelera este carro Güey, qué pedo Güey, mira esto ¿Qué pedo con la aceleración? ¿Qué pedo? Prendale la luz Y con el manejo A ver Verga, güey Verga Y ahora acá Saque humo Mira, este Intrasando Uff, mierda, güey Güey, tiene tanta potencia Aló, virga Hola, hola Canta la canción Toque de Rift, toque de Rift Espérese, espérese Güey Ah, puta madre Cántala, güey Cántala, güey Cántala, cántala, cántala Güey, qué pedo Cántala, perro Espérese, espérese Porque no me aparece ¿Qué pasó, güey? ¿Qué no le aparece, bro? Pues el ¿El qué, güey? El Windows más G ¿Y eso pa' qué O qué pedo? Debe ser porque Está en modo gaming ¿Qué cosa? Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Ah, no, a la verga, por favor Yo la canto como quiero, a la verga Cántala, güey Cántala, mire cómo vamos Derrapando, güey Son bien rápidos y furiosos A la vez, el tipo no lo puede hacer Porque eso se le pasa en el teclado Olo, bro Olo, olo, vero What the fuck What the fuck What Bro, suba Es para solicitar otro, güey Para solicitar otro Es que me gusta este Lo sé, es re bonito ¡Muérense! ¡Aaah! ¡Oh, pute! La puta, man Esto ya está a la derga, mal parida Gente, sí, líos de... ¡Oh, lo veo! ¡Oh, lo veo! Güey, ¿por qué se moría, güey? Pues con 700 explosiones a mi alrededor, güey ¿Quién no se va a morir? Entonces, hagámoslo mejor a lo antiguo ¡What the fuck! ¡Mire esa camioneta! ¡Mire esa camioneta! ¡What the fuck! ¡Está prendido, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡A la derga! ¡A la derga! ¡Súbase, súbase, súbase, súbase! ¡Súbase, súbase! ¡Súbase! 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 El tipo es mi papá, ¿eh? El tipo es mi papá, ¿eh? ¡A la derga! ¡A la derga! ¡A la derga! ¡El tipo corre! Vale, el tipo dice lo mismo O sea, rápido para los buscetes, ¿eh? Al tipo dice lo mismo que mi papá, ¿eh? ¡A la derga! ¡En serio, güey! ¡Mi papá dice eso! ¡Quíralo mucho! Mi papá dice ¡A la derga! ¡A la derga! ¡A la derga! ¿En serio? ¡Naa! No, que van a hacer estos En plan es a mi En plan a mi me gustan los alerones Pero en plan chiquitos Y pues muchos juegos Osea muchos carros La mayoría ponen solo grandotes Entonces preferí estos Que parecen aletas Estos son los adversarios wey Osea los que con lo que viene Si Sabes que lo único irrealista Es el suelo de abajo La parte de abajo Porque es 100% plano Porque mas Como decir 100% plano Que es 100% plano La parte de abajo del carro wey Quiere verlo o que Se lo muestro Y como quiere que sea o que pedo Pues tiene que tener el diseño Ah ok Osea ustedes en plan Que no tenemos Venga ya lo vuelco Venga ya lo vuelco Con la pistolita Ya wey Es más Sáquelo Sáquelo Perros No vamos a poder entrar wey Es que no Ah si que pedo Wtf No me dejan en mi apartamento Apartamento no se puede Entramos juntos Ah si si entramos juntos Si 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 Espera que además Osea en plan me esta cargando Wtf Aquí yo iba Ay mira Aquí yo no Aquí yo un carro wey ¿Como? ¿Cuál era? Que yo aquí Aquí yo un carro Ah aquí iba la ¿Dónde aquí? Ah iba la 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 Este carro Este carro también me gusta mucho Pero el que más me gusta de todo fue Ah aquí va el Tyrant El Tyrant lo costumbcé ¿El Tyrant? El Tyrant venga venga El más carro de todas Ok A ver 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 Pero no me mate Ala el tipo se teñe el pelo wey el tipo se teñio el pelo wey wey disfrazese del cuazon wey disfrazese del cuazon wey ni que pues no se wey en plan ahora mira mi nuevo rifle a verlo tiene una cadencia ni la hijo de madre vea el nuevo mio wey no me mato se le va a aparecer el auto es el plan ese es el clasico no no wey ese es e mecanizado wey usted no se si se vio rápido y furioso wey ese tipo me ese tipo me acaba de arrollar mi moto me acaba de arrollar mi moto vea las luces del carro prendalas perrca wey quiero ver esto de noche wey si de noche es que tiene que verlo pero yo no ademas si de ahí wey quiere simplemente andar por ahi entra aqui a la izquierda ahora es no a favor ahora es no a favor vam残 a rrrrr ahora perro eh de hecho no esta aquí pero bueno El tiburón no está en el online ¿El tiburón? No, güey, no está ¿Dónde es el garaje, güey? Ah, aquí abajo, ya vi ¿Dónde es? ¿Qué pedo? Es algo de acá Es abajo Es aquí, ¿verdad? Sí Juego de lo meterse porque a mí no me deja, bro Juguemos, juguemos Golf, 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 se me había olvidado Sí, güey, o algo Mótese, mótese, mótese Pero primero Vale, acá tú, córreo, un momento De igual, a ver, ¿no? Hágale, bro ¿Por qué estás manejando tú? ¿Bro? ¿No? ¿Se manejando usted? Asco Ok, espere ahí Si quiere pues Pero espere, espere, ¿dónde está el coso de Cor? Lo vi ahorita Hágale, la policía Hágale, hágale, hágale Hágale, 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 hágale Su bebé es Magin del carro Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento del capó, perro Así Tampal Ya güey, ya güey Tampal A tu serie, a tu serie ¿Por qué no prenden las luces? ¿Ya se han prendidas, güey? Ah, es que no sé por el día Uy, qué bueno que quitaron la nieve Esto no se va a manejar, ¿eh? ¿Carrerita o qué pedo? Tenis Tenis Ok WTF con las llantas del carro que salen por la defensa, güey, qué pedo Mire, WTF ¿Cuál defensa? O sea, en plan, mira el capó del carro Ustedes están en las llantas por ahí, güey En plan, cuando va en una andena o algo así, mire WTF Ah, sí, güey Qué asco, güey Qué mal diseño Son bugs del juego En plan, mal hitbox ¿Para qué? Ay, no ¡Mama! Me reforzó, mamá ¡Petejo! ¿Cómo estás, petejo? Bien, mamá ¿Qué has hecho? Ladoé la losa, me bañé, ordené el cuarto Sí, está aquí por ahí, se siente caliente Sí, claro No hay que calienta ¿Cómo le comenté? Ahorita me lo lavo en la tarde, ahorita está haciendo mucho frío Frío, ¿sabes? Frío, ¿sabes? En serio, está haciendo frío Sí, sí, bañé el cabello y todo Y ya había Pero el agua estaba muy fría ¿Quién salió ahí al exhibidor? Ay, no, mamá Guardé para las arepas Ah, ¿ya la hizo? Listo Bro, quiero que vea algo Quiero que vea Quiero que vea el antes y el después En plan, espera que llegue el terror ¿Qué estoy haciendo? Ya está ahí en el computador Voy a melee A cuerpo, a cuerpo En plan Pero no se abre la hacha esa Que le da habilidades Sino cualquier cosa menos eso Bueno, puño, puño, puño Ahora el tipo se va a Hágale pues Ok, ok Puño, puño, puño Que asco Ultra combo Vente Luisito Vente El tipo se hace la técnica de que corre Y luego coge turbo Pero yo me la conozco esa técnica ¿De qué? Combo Combo, combo Vamos, otoco ¿Qué haces? Yo me conozco esa técnica ¿De qué? No puedo reír Pero no me puedo reír Si a mí me da ataques de risa Yo soy como el Joker Tengo un trauma, mamá Tengo un trauma Ay, pero es que Es inmortal Nunca voy a tener una lucha Tan traigada Uy ¿Cómo es esto? ¿Qué hora? Ya le he hecho conmigo a la gata Ya le he hecho conmigo a la gata ¿Qué más quieres, esa tonta? ¿Hola? ¿Hola? No me puedo reír, pues ¿Hola? Pues del juego, mami ¿Por qué no me puedo reír? Pues son chistosas Nadie Yo voy a estar jurando No me dicen Pues que Jugar con Así Con partner Uy Es malo ¿Por qué? Pero mami ¿De qué? ¿De qué? Usted lo vería Pues como le dice el esclavo Que supuestamente Que Supuestamente Se llama palabra Una palabra ¿Qué? ¿De qué? O sea Que según dice el esclavo Según nos aconseja el esclavo ¿Sí? Pero cuando Le estoy diciendo Como nos dice el esclavo Es malo ¿Por qué? Que porque ¿Por qué es? Porque Uy No sabe Quién sabe De la pantalla Según dices Al tipo Se ha dado duro Bien, bien, bien Bien, bien No hay que No, pues Yo he escuchado Que dicen Que tal Esas cosas Pues Pues es que Ah, bueno Que ¿Qué? ¿Qué es las personas Pueden decir Que Que bueno No sabe Quién Hacía de la pantalla Algo así No, algo así ¿Qué es lo que You threw to your garage? You, uh Need me to bring you a ride? ¿Cuáles personas? It's on the way All right, all right ¿Cómo ven ellas? La miré Si no tienen Precifes ¿Cómo la ven? Pues yo qué sé No sé ¿Cómo cree usted Que el mundo Que está viendo La ven? No sé ¿Qué pasa? Pues normal Ah Normal ¿Y se va como De la ven? Mal ¿Normal también? No ¿Cuál es lo que se va? ¿Cuál es lo que se va? ¿Cuál es lo que se va? Claro ¿Qué pasa? Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño, a puño, a puño Pelea perro Pelea perro, a puño 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 Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño Pelea perro, a puño, a puño, a puño Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño, a puño Pelea perro, a puño, a puño, a puño Wey ríase wey, el plan me da risa cuando su va empieza a mamar El plan me da risa, el plan me da risa cuando su va empieza a mamar El plan me da risa cuando su va empieza a mamar El plan me da risa cuando su va empieza a mamar Dígale Kike que no escuche Cuando le dijo que yo ya había lavado la rosa y eso que le dijo? ¿Qué dijo? Dijo wow Me estafaron al comprar mel El jet El mío no explota O no se Un cañón Ah, si es mejor ¡Gracias! 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 yo no soy de las que matas, si yo soy de las que son vegana kamikaze De asco Camila le gusta sentirse frustrada Así que lo voy a hacer frustrar ¿Qué hace güey? Se está matando ¿Ve? ¡Rápido! ¡Rápido! Debo y Siki no tiene paz y siempre quiere matar y matar ¡Apuño, wey! ¡Apuño, apuño, apuño! Espere que este pendejo me dejó herido Espere, espere Segundo, segundo 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 Listo, ya ¿El Russell? ¿El Russell? ¡Morido! ¡Voy, voy! ¡La esquina, la esquina, la esquina! ¡Hola! ¡Hola! Pues en la otra esquina también El tipo me lleva una emboscada El tipo me lleva el motel, el tipo quiere que cojamos Era un truco, era un truco, era un truco ¡Era un truco! Tambémica La tarde ¿La tarde? ¿Hoy viernes? ¿Quién dice? ¿En serio? Combo! 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 Y me cubro, me cubro Esto... Esto... Puño... Nada de armas Nada Güey, ¿por qué me saco tan lejos? ¡Mmm! ¡Eres carne fresca! ¡Uy! Tengo suerte, tengo suerte, tengo suerte Verga, verga Combo! 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 por qué no se saltó la cosa y hay cosas que son inevitables de reírse y su mamá va a seguir diciéndole que por qué se ríe pero no mames wey pelear en el tren es lo más chistoso del mundo está mal, está malo, está malo listo ya la esquina, la esquina está malo, está el tipo aquí está ahí viene mi turno ¿Conto? ¿Aquí? ¡Super compo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Güey! Agarrémoslo a puño, agarrémoslo a puño En plan caminemosle cerca, en plan cerquita En plan normal, así como que viendo, viendo y ¡Y! ¡Ya, ya, ya! Vamos, vamos, vamos A puño, puño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! Esto se pone caliente ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que no tenía nada de vida ¡Órale, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! A ver qué no cuento más ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay que agotar más Sigo abajo Los X-Nag no se pueden comer Wey que bonito se ve salir del agua Si wey Me gusta Ahorita si me morí En plan, tarde bastante en morir Salte, salte, quiero ver como en el clavado Salte, salte, salte Ok, ok Salte, salte Ven por debajo, por debajo Como lo vieron Espera, espera A ver Wey, yo estoy a puño, no mames Voy a cambiar el cuchillo Que hijo de El tipo con armas, wey En plan, no mames Pinche gay, wey ¿Crees que eres de pinche maricado? Oto Con lo que quieras Un segundito, guapa y el prestado su moto y ya Tengo que ir a hacer algo rapidito y ya No me tardo nada ừng Me No me duele Algo � ¿Quién llegó güey? Milena está hablando por Whatsapp 250.000 vale Vale la pena Ah no, perdón Aparato Ah no, mentira Ah, solo se pueden 20 o qué Ah no, perdón 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 Voy a gastar la plata que tengo ¿Qué es eso sonido de explosión? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Carlos, ah, el de España Se veron que sí, sí, sí A puro pulmón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, el tipo quiere matarlo muchas veces Roger lo va a ayudar Roger lo va a ayudar a usted Lo voy a electrocutar Lo voy a electrocutar El plan va a flipar La madre es que el tipo es bien marica Pero muy marica Pero demasiado Y él es el que compró trajeta de tibrones ¿Cierto? ¿Es el cierto? No Es el que compró Uy, el tipo es re malo El tipo quiere ir a matarme pero no va a poder Ella ¿Como es? Ella ¿Como es que se llama? Luce La morenita gordita La gira La gira Que está ahí que le dijo Sí Sí Sí, sí, sí Pues no sé cómo le llama pero sí la morenita, la gordita, la que es toda molestancita Sí Pero que se acobardaron por lo que le dijo a ese señor Ella no me dijo que porque es tan violento Tampoco me dijo así Me di cuenta es que lo hubiera gustado, que yo hubiera... Ah, el tipo me estrella, el tipo co-impulso era, el tipo, el tipo, el tipo, eh, el tipo, el tipo, eh. El tipo, el tipo, eh. Co-impulso y me estrella. ¿La de Milena? ¿Cada esta noche? ¿Me apego? ¿Me apego? ¿Por qué? ¿De Milena? ¿Esta noche? Ah, que Milena me dijo que le iba a pagar a mi papá hoy lo de la plata de lo de Gerardo. Vete calmas, vete calmas. A la se le va a cargar el carré. ¿Quién está en el helicóptero, güey? Voy, 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 ya me sumo, ya me sumo. ¿De Daniel? O sea, el otro español. Bueno, que en realidad es colombiano. Sí, el saludo no me muero. Ni siquiera fue usted, güey. Espere, güey. ¿Lo va a matar? Para que hagamos... One by one. A palo. Usted a palo de... Usted a palo de... 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 Usted a palo de... Abate y yo a palo de golf. Vale. Repárate para pelear. Va a matar, güey. Uy, pero... Quiero probar mi arco, güey. Es así, güey. Mire, quiero ver... Ok, ok. Como dijimos, como dijimos, como dijimos, como dijimos, como dijimos, como dijimos. Ah, pero el tipo tiene casco, no mames. Ah, pero el tipo tiene casco, no mames. Ah, no. Ah, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!